El éxito es un viaje, es un viaje de por vida y está construido con altibajos. Existen riesgos, existen miedos, pero en el camino tienes que tomar decisiones para lidiar con estos miedos. Porque esos miedos no te pueden parar, esos miedos no te pueden detener, porque tú tienes que ser más fuerte que ese miedo. Rara vez se logra el éxito sin ningún tropiezo. Todo camino al éxito es un camino difícil, pero que vale la pena. Aférrate a tu visión y mantén tu motivación. Todo riesgo que tomes en tu camino hacia el éxito, al final, valdrá la pena. Un día verás hacia atrás y dirás, yo recorrí ese camino, yo lo logré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!